La literatura mexicana le debe a Arreola varios de los textos más imprescindibles de su narrativa, o de sus poemas, o de sus ensayos. Una zona de la obra de Arreola tiene que ver con la literatura fantástica, pero sobre todo con la ironía final de toda vida cargada de tintes melancólicos. Arreola se describió a sí mismo como un romántico, pero incluso en esa misma descripción había la naturaleza de un escéptico. Vale decir, Arreola fue también un humorista. Arreola no incurrió en la repetición, no escribió una línea que no necesitara escribir. Estas son ahora las dos certezas que hacen de su obra, algo necesario e irrepetible. Arreola no incurrió en el negro, tanto de su obra en el negro. Gracias.